Estos son los resultados de la tercera semana del cartómetro del ring En décimo lugar, Ringo Mendoza con 32 puntos En el noveno sitio, a pesar de haber perdido su máscara, Kung Fu 33 puntos Honan está en el octavo puesto, con 43 puntos El séptimo lugar, es para el Rudo, 100 caras, 63 puntos En el sexto sitio, el Dandy, con 77 puntos El ídolo de Acapulco, con 84 puntos, Lismar, en el quinto lugar La gran sorpresa de esta semana, en cuarto puesto, Pirata Morgan, 85 puntos El Rayo de Jalisco no se ha logrado mantener, con 170 puntos, está en tercer lugar Octagón, tampoco se pudo mantener en el primer lugar Tiene 239 puntos Y el ganador de esta semana, Atlantis, 296 puntos ¡Woohoo! ¡Gracias!